El sueño del Pongo, de José María Arguedas, grabado por John Beacon para Vanguardia Filosófica. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente, en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas eran viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. —¿Eres gente u otra cosa? —le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado con los ojos helados, se quedó de pie. —A ver —dijo el patrón—, por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá manejar la escoba, con esas manos parece que no son nada. Llávate esta inmundicia —ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el Pongo le besó las manos al patrón, y todo agachado, siguió el mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas sin embargo como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer, lo hacía bien, pero había un poco de espanto en su rostro. Algunos ciervos se reían de verlo así. Otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos. Hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos. El corazón pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie. Trabajaba callado. Comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, cumplía. —Sí, papacito. Sí, mamacita. —Era cuanto solía decir. Quizás a causa de tener una cierta expresión de espanto por su ropa tan haraposa y acaso también porque no quería hablar, el patrón sintió una especie de desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María, en el corredor de la casa hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como a un trozo de pellejo. Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara. Y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. —Creo que eres perro. —¡Ladra! —le decía. El hombrecito no podía ladrar. —¡Ponte en cuatro patas! —le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. —¡Trota de costado como perro! —decía ordenándole el hacendado. El hombrecillo sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa le sacudía el cuerpo. —¡Regresa! —le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el corazón. —¡Alza las orejas ahora! ¡Vizcacha! ¡Vizcacha eres! —mandaba el señor al cansado hombrecito. —¡Siéntate en dos patas! ¡Empalma las manos! Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas. Pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. —¡Recemos el padre nuestro! —decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar le correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. —¡Vete de pancita! —solía ordenar después el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse su nuevo pongo delante de la servidumbre. Le obligaba a reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos. Ese, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro se oye como un poco espantado. —Gran señor, dame tu licencia. —Padrecito mío, quiero hablarte —dijo. El patrón no oyó lo que oía. —¿Qué? ¿Tú eres quien habla o es otro? —preguntó. —Tu licencia, padrecito, para hablarte. —Es a ti a quien quiero hablarte —repitió el pongo. —Habla. —Sí puedes —contestó el hacendado. —Padre mío, señor mío, corazón mío —empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos. Juntos habíamos muerto. —Conmigo, tú. —Cuenta todo, indio —le dijo el gran patrón. —Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. —Y después, habla —ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. —Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y miden. No sabemos hasta qué distancia. A ti, a mí, nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. Y tú, no puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no pude saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca, de todos los ángeles, el más hermoso que venga. Es incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de miel de chacaca más transparente. Y entonces, preguntó el patrón, los indios ciervos oían, oían al pongo, con atención cincuenta, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces, repitió el patrón, ángel mayor, cubre este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre. Diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso levantó la miel con sus manos, enlució su cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te reguiste, solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, y luego preguntó. ¿Y a ti? Cuando tú brillas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar. Que de todos los ángeles del cielo venga al menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel. Embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas. ¡Rápido! Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como echando barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado. Y aparecía avergonzado, en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. ¡Continúa! ¿O es que todo concluyó allí? No, padrecito mío, señor mío. Cuando ya nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente, ya a ti y ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta dónde Honduras nos alcanzó, juntamente la noche con el día y el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El mismo ángel rejuveneció en la misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. El sueño del pongo, por José María Arguez. Si te gustó este audiolibro, no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones y nuestras redes sociales. Gracias por escuchar este audiolibro.